¿Cómo está mi doc? Hola Fer, hola Charro, buenos días, a sus órdenes. Oiga, yo siempre muy contenta de verlo, ¿a poco no? Sí, nada, toda la onda. Oye, platícanos qué opinan los expertos en esto que viene siendo el coco, las emociones. El cerebro, el cerebro, sí. Las emociones y todo, de descansar más días, o de tener vacaciones, o de tener menos horas de descanso. A ver, ¿cómo funciona? Mira, si dejamos a un lado todo el tema económico y de la productividad y de los salarios, etcétera, que fue una idea que propuso un premio Nobel de Economía Simon y que formalizó al principio del siglo pasado Henry Ford, la realidad es que vimos algunos ejemplos por sectores en la pandemia. Por ejemplo, ¿qué vimos? Cuando los trabajadores trabajan menos horas, pero los objetivos siguen siendo iguales, ojo, aquí está la clave. Normalmente mantienen la calidad y cumplen las metas con un cachito de menos horas. Si tú logras mantener alta la motivación y entonces no hay errores, o sea, no echas la flojera, pues digamos que hasta ahí va bien. Pero luego, ¿qué pasa? Resulta que, idealmente, esas ocho horas adicionales por semana, tendrías que emplearlas en algo productivo, porque la mente cuando no encuentra un objeto sobre el cual atar la energía, entonces empieza, como dice la banda, a debrayar, o sea, a pensar estupideces. Y la mente, en realidad, está diseñada para tener siempre metas. Si tú dejas a la mente sin un objetivo, sin metas, se pierde y se hace bolas. Por eso las abuelitas decían, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Sí. Y es cierto. Oye, Doc, y aquí hemos visto que lo que decían las abuelitas, en muchos casos, es absolutamente cierto, Doc. Totalmente cierto. Entonces, ahí tendríamos que ser más cuidadosos. Esa medida no podría ser pareja para todos. Por ejemplo, los hospitales tienen que seguir trabajando. Un psicólogo, un abogado, tenemos que seguir trabajando siempre. Y no nos importa el número de horas. Un banco, pues, tiene que seguir trabajando. Los transportes tienen que seguir trabajando. O sea, hay sectores de la producción que no pueden parar. Hay unos que crearían otra plaza laboral. Pero como tú dices... Ese es uno de los argumentos. Pero al psicólogo, pues, Nimo, que dejes a tu suplente para que atienda a la gente, pues, está difícil. O el piloto, ¿no? De repente diga, este, reduzcanme las horas a medio vuelo. Imagínese. Oiga. A medio vuelo. Pero a ver, también hay personas que lo ven contraproducente. Porque en ese afán de que uno piensa, es día de azueto, hay que salir, pues, se gasta más dinero. Eso decían mucho en Oriente, que con más días de azueto se gastaba más dinero que en un día laboral. Bueno, pero hay que tomar en cuenta otra cosa. México es el país en el mundo con menos días de azueto. Y claro, y menos pago. Sí, y menos pago. Con todo y que vamos mejorando. Se hicieron experimentos en Francia, en España y en Alemania sobre esa línea. ¿Qué tal si la gente trabaja menos, tiene más tiempo y entonces lo puede gastar? Y entonces esto incentiva la economía. Se encontró que no era tanto. Se encontró que sí, la idea en el papel es correcta. Pero la gente está acostumbrada a mantener el tiempo de placer o el tiempo de esparcimiento o el tiempo libre en los mismos objetos que anteriormente hacía. Entonces ahí habría que educar a las personas, no nada más a tener tiempo de hermano. No, a ese tiempo invertirlo, por ejemplo, en la calidad de convivencia con tu familia, con tu chava y con tus hijos. Porque si no, caemos en lo que decían las abuelas y se empieza a fabricar un problema que ahorita no existía. ¿Me explico? Entonces es fundamental que la mente tenga siempre metas. Que siempre, si tienes un cachito más de tiempo, buscas dónde voy a hacer tiempo de calidad, de calidad para el desarrollo interior, para mis chavas, para mis hijos. Y solo eso los va a salvar. Si no, pues empiezan todos. O sea, lamento su entrastrón. La prueba de esto es quien se jubila o me lo jubilan y luego ya no sabe qué hacer porque no tenían otra meta o algo más. Y luego, no me dejarás mentir, mi querido Doc, pero el latino es más así. Es más de que siempre tiene como que estar haciendo algo. Sí, yo soy... Hasta se sienten culpables por descansar. Sí, lo dirás de broma. Oye, pues ya, las redes y los que no sepa qué hacer con su tiempo, pues háganle una consulta aquí al maestro. Son bienvenidos, la banda es bienvenida. Sobre todo los que se andan retirando, de repente, si no tienen plan B, compañeros, el no hacer nada es lo peor que te puedes hacer, es un suicidio. Mis redes, que no te chorén en YouTube, así como se oye. Y si alguna persona tiene un interés serio en alguna orientación, o en la escucha terapéutica, ortizymp.com.mx. A sus órdenes, Fer, a sus órdenes, Charro. Buenos días. Buenos días, por favor. Cuídate, qué lindo, mi amor.